La famosísima actriz de telenovelas Dulce María Logró conmover a miles de fanáticos después de anunciar que estaba embarazada Esta noticia nos dejó a todos en shock Sin embargo a la empresa Telemundo no le agradó para nada esta noticia Entérate en este video como Dulce María estancó por completo un proyecto Además de que nos platicará como han sido estos meses de embarazo No te puedes perder este video Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Como muchas personas podrán recordarlo Dulce María estaba en plena grabación de una serie Pero debido al aislamiento que estamos viviendo gracias al malestar Que está afectando a México y al mundo entero Las grabaciones de la serie tuvieron que parar momentáneamente Y los miembros de grabación así como las estrellas tuvieron que irse a su casa Esto al menos en lo que pasa todo el aislamiento Y puedan retomar actividades En este inter es cuando la ex-RBD queda embarazada Esta noticia no solamente disgustó a la empresa Telemundo Sino también a cientos y cientos de trabajadores que estaban involucrados en esta serie De la cual por cierto todavía no se revela el nombre De por sí esta noticia era demasiado fuerte e involucraba a muchísimas personas El músico y cantautor Paco Álvarez confesó que este bebé nació por un descuido Él estaba consciente de que Dulce María sabía que tenía que cumplir con ciertos compromisos laborales Y es que no solamente se vio frenado el proyecto de la serie Sino que también se vio frustrada su participación en una película Para la cual lamentablemente Dulce María ya no podrá ser parte En estos momentos es obvio que Dulce María no puede realizar acciones pues digamos muy fuertes Ahora solamente queda esperar a que Dulce María pase esta linda espera Pues hasta estos momentos la artista no puede realizar ninguna escena de acción por el alto riesgo que existe En estos momentos está en tela de juicio ver si Dulce María pierde por completo el empleo O puede que toda la producción se quiera esperar a que ella se recupere del embarazo Fue apenas en 2019 que Dulce María se unía en matrimonio a Paco Álvarez Y sin lugar a duda podemos afirmar que desde ese momento han vivido todo un cuento de hadas Apenas fue el mes pasado cuando esta feliz pareja nos sorprendía a cada uno de nosotros anunciando su embarazo Y ahora a través de una entrevista Dulce María quiso platicar de las emociones que sintió al momento de enterarse de esta gran bendición En una entrevista ella hizo una tremenda revelación que ninguno de nosotros nos esperábamos Ya que ella confirmaba lo dicho por su esposo Diciendo que este embarazo no fue planeado Yo creo que en este aislamiento al igual que Dulce María Muchísimas personas se van a sorprender Ya que a ver, estamos encerrados en las casas Y así que digas ver televisión todo el día Es por eso que nosotros queremos hacerte tantos videos Para que así estés entretenido con otras cosas Al igual que muchas mamás primerizas Dulce María ha transitado por muchísimos cambios Y en esta entrevista quiso platicar cómo ha estado estos días Además de agradecer profundamente los diversos mensajes de cariño Este intérprete está a punto de cumplir 4 meses de embarazo Y reveló que todavía no saben si va a ser niña o niño En esta entrevista Dulce también platicó Cómo es para ella estar embarazada durante el aislamiento A pesar de que no es planeado el bebé Estoy 100% segura que va a ser la alegría de la vida de Dulce Al igual que de su esposo Paco Y sí, entiendo completamente a la empresa de Telemundo Ellos creen que por una sola persona Todo el proyecto está estancado Pero bueno, o sea, a final de cuentas seguimos en aislamiento Y yo creo que si regresan a grabar Podría ser peor para todos Ya que estarían en contacto con muchísimas personas Pero bueno, al final de cuentas la opinión que más me importa es la tuya Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Crees que definitivamente le quiten el papel a Dulce María en esta serie? ¿O crees que deban esperarse a que simplemente pase su embarazo? Ella se recupere y vuelva a las grabaciones No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Y recuerda que también nos puedes seguir en nuestra página en Facebook En todas partes nos puedes encontrar como Famosos de Cerca Estamos subiendo contenido todos los días Así que prepárate para mucho más Nos vemos muy pronto Bye